Bueno, aprovechando que estamos en el escenario de la serenísima, elegante y deseada María Victoria Tencia, digo deseada y no digo deseante en honor a un poeta malagueño que se llama Antonio Aguilar, poeta y catedrático que no sé dónde está, hay tanta gente con la luz de novela, que pierdo. Pero ha venido de su residencia en París, entre otras cosas, para presentar un libro mañana sobre poetisas malagueños. Y bueno, por contar una anécdota, ese cotilleo jugoso que es lo que al final se queda uno con el cotilleo, el año pasado compartimos una boda y Antonio se subió al púlpito de la iglesia de la Victoria y se puso a recitar. Y lo que dijo, lo dijo tan bien que me dejó hipnotizado y en vez de verlo en un escenario, con músico, con batería y con tal, pues contando lo que le estaba contando. Y esta canción se llama Carmen y Jaime en honor a su cuñada y amiga y es una canción para ellos, que ellos están en Valencia, pero están encantadísimos con el regalo de boda, y la canción se llama Carmen y Jaime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!